Cuestionen, chicos, los enseño un poco inglés. Bien, esto que está aquí es la pronunciación, ¿vale? Empezamos. Light, luz. Fire, fuego. Fix, arreglar. Pig, cerdo. Big, grande. Small, pequeño o pequeña. Coin, moneda. Hair, pelo o cabello. Boy, chico. Esos son los apuntes o los escritos de uno de mis estudiantes. Espero que os guste, que yo los revise y están bien todos. Y aquí tenemos unos verbos, ¿vale? Como siempre lo de media de la pronunciación. Vamos a pronunciar. Can, do, can, poder, do, hacer, love, amar, send, enviar, open, abrir, si, ver, rain, llover. La misericordia, lluvia, sing, cantar, sleep, dormir, cook, cocinar, pay, pagar. Debes practicar esto muchas veces. Bueno, sigue tus pasos. Uno, escribirlo. Dos, repetirlo en voz alta. Tres, practicarlo más que pueda con tus amigos, con tus queridos o con quien tú quieras. Y por último, sigue el canal, deja un comentario y dale like si te gustó.